¿Qué es el Juzgado de Paz? Con un poder judicial dentro de la provincia del Chaco que comparando con otras provincias está en una situación de excelencia, tanto en tecnología como en comunicación y no me refiero solamente a los juzgados que se encuentren en cabeceras de circunscripción o en grandes centros urbanos, me refiero también aún a aquellos juzgados que se encuentran en el interior. Seis y media ya la gente está temprano esperando para ser atendida y eso nos permite digamos que trabajemos en forma tranquila, que la persona que viene salga de fecha con el servicio que se le brinda. Y máxime si tenemos que tener en cuenta que la mayor cantidad de personas que concurren a este tribunal se encuentran de alguna u otra manera comprendida dentro de lo que llamamos personas en situación de vulnerabilidad. Dentro de esto principalmente a lo que se refiere a la característica o a la situación dada por la condición socioeconómica en la que se encuentra. Entre ellas quiero incluir justamente a veces las grandes distancias que deben recorrer para hacer un trámite, sumado a que no hay o no cuentan con un transporte público y a ello tener en cuenta principalmente que es una zona, no solamente Castelli sino todo el Departamento General Güemes, que cuenta con gran cantidad de habitantes pertenecientes a las comunidades indígenas. En realidad siempre digo que el juez de paz o la justicia de paz en alguna medida es el guía o la guía para cualquier tipo de trámite. Tenemos muchos juicios ejecutivos y sucesorios, pero pese a que este juzgado está recategorizado como letrado, seguimos funcionando como si nunca hubiéramos recategorizado, como usted habrá visto cuando ingresó. Este juzgado es un juzgado donde todas las puertas de todas las oficinas están abiertas, donde una persona equivocada o no entra a una oficina, se la guía y lo atiende el juez o el ordenanza, quien sea, para guiarlo, atenderlo y preguntarle qué necesita. Justamente esto es lo que a nosotros nos permite el mayor contacto con la gente. Por supuesto es un proceso que es voluntario, pero nos tomamos el trabajo porque es nuestra obligación de darle el tiempo para una escucha activa hacia el usuario o el justiciable que tiene un problema y a partir de ahí guiarlo. Saber, es lo que siempre inculco al personal de este juzgado, de que tratemos de amoldarnos, que si bien sabemos de que nuestro Superior Tribunal de Justicia se ha adherido a las 100 reglas de Brasilia, no necesitamos esperar directivas específicas o esperar a una reglamentación especial y que todo aquello que en la práctica sirva para mejorar la atención, mejorar el acceso de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y cuando me refiero a esto, me refiero especialmente al idioma, que es el grave problema que tenemos en esta zona y que se advierte con más razón en todo lo que es el departamento Güemes. Para mí, las reglas de Brasilia es un instrumento internacional importantísimo porque le permite al operador judicial adaptarse a las circunstancias socioeconómicas, culturales o cualquier barrera que esté afectando el acercamiento del usuario de justicia, en este caso del vulnerable, hacia la justicia. Acá, como sabrán, es un crisol de razas y con costumbres distintas. El vivir en la comunidad te permite conocer la idiosincrasia de la gente y adaptarte a la situación o a la costumbre de ellos. Entonces, eso te permite también dar soluciones que ellos puedan cumplir de acuerdo a sus costumbres. Generalmente, ya se llega a una denuncia cuando el problema viene de vieja edad. Entonces, son pequeños conflictos, pero de mucho voltaje en la comunidad, entre vecinos, por así decirlo, porque se suman causas. Un problema que hayan tenido porque le tiró la basura, porque le tiró un cascote, porque el chico le tiró con la gomera. Entonces, suman varias causas y ya cuando se denunció es porque eso explotó. Entonces, lo que se trata o lo que yo trato en este juzgado es dialogar con una parte, con la otra parte, trabajar el conflicto que tienen con cada una de las partes para que ellos mismos busquen sus propias soluciones. No basta la sanción. No obstante eso, tenemos otras cuestiones que es de suma importancia, como las cuestiones de violencia familiar, cuestiones de bosque, que a través de la intervención del defensor del pueblo se dio mucho auge. Y Castelli es uno de los centros, creo yo, donde mayor caso de infracción al código de falta en virtud del artículo 97 de hoy tenemos en trámite, que no deja ser una cuestión sumamente importante porque se trata nada más ni nada menos que la protección del medio ambiente. Siempre dije que mi juzgado es un juzgado de puertas abiertas a la comunidad. No hay trámites burocráticos que tener que sortear para poder hablar con el juez. Estoy a disposición de ellos para cualquier consulta, tal es así que la mayoría quieren hablar con el juez. Así que tenemos en el caso de la etnia, de las comunidades originarias, hacemos uso de traductores para el caso de que no sepa darse a entender o ante la posible duda de que no pueda expresar cuál es el problema que tiene, se le llama a los traductores. En trámite aproximadamente tengo más de mil causas. En trámite, como es un procedimiento rápido y sencillo, se trata de resolver las cuestiones de la manera más rápida posible. El flujo de sentencia sería aproximadamente entre 70 y 80 sentencias mensuales y sumado a eso la audiencia de conciliación, que también no deja de ser un modo de culminación del proceso y que para mí da muy buenos resultados.